Música ¡Pumpa! Soirita, ¿qué pasó allí? ¿El qué? Yo dije que mencionó vigilia ¡Ah! Que no me dieron una vigilia ¡Pumpa! 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 Pero vos dijiste, digo, ¿qué pasó el día de la vigilia? ¡Pumpa! ¡Digámoslo! ¡Nos pusimos a bailar con unos muchachos! ¡Miren, no me estén mintiendo ya! Porque yo sé también, ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Adelante abuelo! ¡Yo lo sé! ¿Qué sabe este abuelo? Es que el día de que estábamos allí de ella me llegó un sumito como alcohol y va pasando allí y yo sé que estaban tomando y después no digan... Es que las orejas se habían abierto quizás ¡Ah! ¡Haz al chico! ¡Haz al chico! Me going top de ahí, que yo fui a la tienda! Pero hay otras cosas que andar tu mando No, pero es que yo fui a la tienda y te dijeran ¡Mira la Marisol! ¡Como andas! Me llegaste a grabar, un dogs que disfrutaste la sopa y ella fue la que me la pasó a mí y yo no vengo y la boba esto es natural de estas bichas de andar oh oh yo no es puro bigote invita a mi bicha no yo he comprado pupusas fuimos a tres y de ahí fuimos a la tienda por la compra de pupusas una botellona por la compra de pupusas una botellona jajaja al envase te daba menos precio para de la locura no hombre no hombre y usted deja de andar fumando yo? si bomba deja de andar fumando marisol 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 nunca te he hablado casi jajaja si solto la bomba yo para que voy a mentir hay un dionde pero no todos los días pero ella me los pide a mi ajajaja ella que me dice compramelos no no yo le he dicho no es malo parece marisol una pregunta porque le achaca tanto que toma la huella es verdad o es mentira diga la verdad la verdad le voy a decir para el 31 no sea mentira no estoy empezando desde el principio no es que ella comienza del 31 para abajo no el 31 no es papá no es papá de crianza él hace uvas las hace en rueditas las parte por mitad 2 y 2 y hace manzanas así le echa una botella y las mete pero con alcohol y ella me da una uva pero no me descanso de comer ahhh ella puede dar un consejo pero ya no miren no 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 la uva dicen eso huele a 31 un uva le da no es que cuandoilia las nto tres cuentas les llama n si porque ella me enseña la cuando les pago en la calle ni debajo en la calle ni bajajá por la casa Bomba YP Na,' La." La sainz dice oh donde está un traguito para los negros una calle mala yo no debo para los negros vaya a los airos siquiera aceptan no es que te lo esté aceptando en una fiesta con mis amigos puedo tomarme un traguito que no me va a hacer daño de esos que quedan con las patas así pero de uno se comienza de uno se comienza no es que a ellos les gusta ir a la casa vampiro se llama, mañana manejen así todos no saben por qué el día chupetones con chupetones con chupetones amanecen gracias a Dios ni uno de verdad vos ya no andas así bomba dejémoslo ya comiendo porque pues si vamos a hacer otras cosas hey una bomba la tengo yo aquel día de la noche ¿sabes con valentiente de la noche? Juan le voy a dejar ¿qué bomba? ¿qué bomba te echaste? ¿qué bomba? ¿qué bomba? ¿estampaste la lata? es verdad yo la fui a dejar con un amigo no y no allí así de ahí vamos a hacer celos ajá no pero con un amigo con un amigo ella se me paró yo esperándolo y esperando y se tardaron como una hora no mejor me fui oye pues así se dijo me dice no si yo iba con sus hijos lo único que se me regresó me decía ajá eso es verdad la casa sola estaba no estaba con el abuelo el tío mi prima con el abuelo con el abuelo estaba que bomba bomba ya terminó la bomba y las airitas fue la que lo vio usted fue la que lo vio no es que terminamos de ensayar porque estábamos ensayando una coreografía y era noche ajá y terminamos casi a las 10 de la noche entonces le dijo Juan yo le dije a él ¿crees que me haces el favor de irme a dejar a encaminarme? pero lo más hasta la escuelita pues si no es la parte más es la parte más montañosa ¿crees que me haces el favor de irme a soltar? vos Marisol pero no te dejó encaminarte entre tubos no y vos como sabés Mariela? ah porque yo vi ya es Juan contigo con el abuelo venía aquí con Juan te viste a ver vos y ven en la casa ah si vos venía todo despeinado venía si venía si porque Juan cuida el maíz que no con ustedes con cuidado el maíz ah como a las 10 cayó ajá a las 10 y media iba no tienen algún levanta muerto lo dijeron no le dejó hierve el cadejo ahí jajaja eso para qué fue para levanta muerto no era bomba eso era bombillo y qué pasó allí pues Juan Gabriel qué pasó allí cuando la fue a dejar va a despertar dice bomba la de cuba saca la de cuba saca la de cuba que era la de fumigar le ha visto no ya no ni me acuerdo bien si me lo contaste todo si le contaste yo si me acuerdo voy a contarlo no cuando le gustaba una vecina que hoy es mía una vecina que vendré ya me la quitó porque yo iba a ayudarme a hacer oficio eso la quité Marisol no es esa de expresar una vecina que hoy es mía pues si que hoy es mía porque allí llega a la casa todos los días jajaja 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 hacer oficio jajaja pues si oficio oficio le llaman hoy ¿y la conozco yo? jajaja ah si la mayoría jajaja jajaja a ver quién era o la mayoría la conozco yo tengo algo amiga dice y el nombre es Pablo y qué dijo jajaja jajaja yo tengo otra bomba qué es lo que tiene con mecha o sin mecha con mecha corta o con mecha grande jajaja con mecha corta el día que fue a dormir allá por Catarina con un muchacho la Marisol jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Fue por una cosa, que íbamos a irle a cantar las mañanitas a una amiga mía, y entonces el otro pacacho que iba a ir con nosotros para llevar la serenata a la bocina, se durmió, ya como a las 6 de la mañana, como a las 6 de la mañana estaban enviando un mensaje que disculpáramos que se veía dormido, que por eso no pudo ir, entonces nos fuimos, más que los desvelamos nosotros. ¿A dónde fue eso? Aquí en el portal, si cuando estés allí, para así investigar a ver si es cierto, ¿verdad? Ah, ¿lo puede investigar? Investíguenlo. ¿Por dónde? Voy a intentar más. Bien, aquí seguimos con las bombas calientitas, muchachos, nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!